¡Vos les femmes, vos les chats, vos sourires, nous attirer, nous tes âmes! ¡Vos les anges, adorables, et nous sommes, nous les hommes, oh diable! ¡Voy pasar, por mi lado, sin fijar, sin mirar ni de otros bravos! No quisiera ni pensarlo, pero si, como un tonto enamorado, Quien pudiera estar contigo y ser el otro, Sería retener de poco a poco, On se croya de fort, on pense que vous connaître, On vous dit toujours, vous répondez peut-être, ¡Vos les femmes, vos mon femme, vos si douces, vos la sauce de mes larmes! ¡Vos les diables, et nous sommes, vulnérables, misérables, nous les âmes! Oh 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 Y ser el otro, yo sabía retenerte poco a poco, pero a fuerza de ignorarme, has conseguido que te quiera como a nadie, yo he querido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!